¡Venga la última! ¡Frozen! ¡Joder, pan y es River City, macho! ¡Frozen! 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 Bueno, no nos vamos a poder entrar con este tío al final, ni de coña, vamos! Ya lo hemos intentado, un montón de veces, macho, pero no... Llevamos toda la tarde O sea, toda la noche intentando entrar Está haciendo drops sincronizadas Llevamos un 100 toneladas lento Con un Gauss y 6 ERs Mediums Hombre, de cerca hacemos pupita Pero yo creo que No lo sé No lo sé No lo sé Reactor, online Sensors, online Weapons, online All systems, nominal No, no lo sé 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 Artillery Strike Online TARGET ACQUIRED TARGET ACQUIRED TARGET ACQUIRED TARGET ACQUIRED TARGET ACQUIRED ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuck that crap's ass! ¡God damn it! ¡Fuck that crap! ¡Bummit! ¡Play some poor music! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Incomun! ¡Missile! Este juego ¡WARNING! ¡Incomun! ¡MISSIL! Almos lento Oh my god Target acquired I think they are capping Let the gangbang continue I mean what's the gangbang Almost card ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tipo de armas están en tu urbano mech? El enemigo está capturado. No está mal. Cuatro kills. En la media de daño, 338. 353. Hombre, a ver, el rollo es que vamos a 30 por hora. O sea, a 30, coño, a 40 y 50. Muy lentazo. Wow, 2500, Creeping Dead, 2500 G, XPEX. Con un marauder, ¿sabes? En plan... Esto es experiencia libre. A este le podríamos poner... A ver, es lo que hablamos. Es un mech muy duro. Básicamente, muy duro. Tenemos... ¿Cuántos? 5. Vamos a bajar aquí y aquí. Aquí y aquí. ¿Verdad? No. parece a ver, quiero decir hemos hecho mucha no es que hayamos hecho mucha pupa pero la pupa que hemos hecho ha sido muy localizada hemos apuntado a centartorsos y hemos hecho entonces con esto hacemos que el disparo del láser sea más lento o sea, más rápido con lo cual digamos que el tiempo necesario el láser hace el daño mientras tú estés focalizando ese láser contra el tipo o no claro, pero tú imagínate tener todo esto poblado básicamente lo tenemos todo en firepower no, pues está bien claro, lo que pasa es que la gente no se espera que lleve 6 mediums entonces paga ta claca le cae con todo el gordo bueno está bien hemos ganado algún dinerete esta última partida está bien 4 kills pero también hay que tener en cuenta que esto es un 100 toneladas entonces por mucho que le hagamos el rollo es que lleva el motor más grande que podemos con el tonelaje vale o sea, nos faltarían y no podemos o sea, quiero decir no podemos cambiar el tipo de y le quitaríamos imaginaos con los headsings que tenemos que tenemos 10 headsings que tienen los máximos aún así calienta o sea, se calienta se ha calentado todo es poco buena un máximo de 720 todavía veis, cuando llegas hace el menú también pero bueno esta partida ha estado bien para lo que es este mech que ya os digo que es lentito ha sido como espérate que te piso la cabeza sobre todo cuando se ha puesto el kingcraft delante en plan ven paca ven y todos al center el torso es como no sé bueno oye ahí le he puesto el de tanque no, no el de mechs bueno, chiquillos vamos a dejarlo ya todo bien o sea, quiero decir podría haber ido peor ¿verdad? pero no está bien aunque me gustaría saber jugar con gente española o sea es que con el gauss le caen de golpe ¿cuánto daño hace esto? 15 de año y el center torso de este es brutal o sea prácticamente tiene lo máximo por eso no me preocupaba mucho que me dieran inicialmente lo único que se que me hace daño son las o sea los misiles pero por lo demás ya habéis visto pues nada chiquillos que vaya mucho bien nos vemos y hasta la próxima chao chao y hasta la próxima Gracias.